¡Hey! Hola que tal gente, yo soy su amigo Rocco y en esta ocasión vamos a estar haciendo unas reacciones que las estamos haciendo y las estamos, estamos en vivo por si algunas de estas no quedan en YouTube, esto se está subiendo ya en Twitch, estamos transmitiendo en Twitch, por ahí lo estaré dejando en la partida de comentarios o va a estar apareciendo por aquí para que vayas a seguirnos a Twitch y ahí estés encontrando con nosotros para platicar, para charlar, comentarnos unas reacciones, ver unos videitos, platicar, jugar, a ver qué más hacemos, sin más ni más, ¡vamos a darle! Esta reacción es Dimash, la canción se llama Mademoiselle Hype, creo que está bien pronunciado, quiero que con él siempre vaya, Babe Moise, a lo mejor es Babe Moise, Babe Moise Hype Say my thoughts if you will, and guide me through, I am the kind of mind who's torn in two, Dr. Jekyll or Heart, which one just choose, which one you'll be, you will still know Es con Igor Mortis, ¿no? ¿Cómo me dijeron que se llamaba el pianista? Ya me han dicho que él le hace rulitos a él, ¿no? O sea, eh interpreta esta rulita Creo que me habían comentado eso, no mames, es tan chingón, que qué es Buen pedo Me encanta eso, eh, me encanta bastante como controla lo que viene siendo la voz de cabeza, eh, con la voz mixta, y luego con, con los falsetes, donde llegan los whistles y todo eso pedo, oh no mames, está perroncísimo A eso me refería a los, a los abuelitos que tiene, la suavidad, la suavidad con la que, con la que llega No te pases de pirinola, este vato es único, único Y sin igual Oh mames, otro pedo, otro, otro, otro pedo Milena, estoy jugando Politaстро So với Cubra Eso es a lo que me refiero, eso es lo que te digo cuando utiliza lo que son la voz mixta y luego los agudos, como pasa en putiza sin ningún detalle, sin ningún problema. Se siente bien en el alma ese pedo y va para arriba. Y cambia los matices de pero super pedo demostrando toda su capacidad en la canción. O sea, puede bajar ocho octavas, ocho octavas esos dos son dos. Bueno, son como dos, sí, sí, no sé, supongo. Puede bajar unas tres octavas y hace otro rango con la voz de pecho y todo ese pedo. Y luego sube otra vez las pinches tres, cuatro octavas y llega a los whistles sin pedo, sin pedo. Y todo, ¿por qué digo que es sin pedo, sin problema, sin ningún detalle? Porque se escucha natural. Cuando se escuche natural es que el artista lo tiene muy bien dominado y muy bien controlado. Cuando se escuche de forma natural no se escucha que puja, no se escucha que le falte el aire, no se escucha que no es su voz, no se escuchan los falsetes tan falsos. Este, todo eso, todo eso quiere decir que lo tiene muy, 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 muy controlado. Y combinar el falsete con la voz mixta está muy, 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 muy culero. Que es estar aquí en esta parte de aquí gritando, ¿no? Por eso se escucha como un grito muy agudo hacia el frente. Pero realmente está conectando lo de aquí, que es donde topan los falsetes, con lo de aquí, que es donde viene tu voz, tu voz completa, ¿no? De cabeza. Entonces por eso se escucha redonda y muy aguda, como muy, este, brillante, muy brillante. Que todo eso, todo ese pedo tiene un nombre, pero la neta luego si empezamos a decirle que no, que este nombre y que no sé qué y la chingada, pues la verdad es que no vamos a entender. Yo a veces veo los weyes, los cirujanos o los maestros hablando con terminologías así y la chingada. Y pues alguien que no estudia la materia, que ellos sí estudiaron, pues la verdad es que no entendemos ni madre. O sea, ¿cómo que tengo un problema en el miocardio? Pues si usted va a decir que es el miocardio, ¿te duele el miocardio? Pues si es suyo, pues que le duele a usted, ¿no? Porque me hubiera dicho en el tocardio y yo hubiera sentido que era mío. Ese pedo, ¿no? Con el estornocleidomastoideo y la chingada, pues no sé qué es eso. Y acá igual, o sea, si empezamos a hablar así como que nos vamos a ver bien propios y bien como que knowledge a todo lo que da, pero la realidad es que no es mejor, más explicado, más simple para aquellos que no están en la materia o ni siquiera les gusta la música, pero les gusta ver a los artistas, entiendan un poquito más de los trabajos que están haciendo los artistas. Todo eso tiene un nombre. Es como cuando dicen una laceración, pues una laceración es una cortada. ¿Está? Así de simple. Entonces lo explicamos sin tecnicismos, porque nos metemos en pedazos. No, 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 no. ¡Fuck! Eso es lo que te estoy diciendo. Eso es la pinche, esa es la pinche maravilla de este señor y me encanta que baja tres octavas, cuatro octavas hasta el rango pesado de pecho, puede y todavía puede a más. Lo hemos visto bajar a más, aquí no bajó tanto, bajó unas dos y luego pomen, putiza sube cuatro. O sea, ni llega a conectar de esa forma. ¡Fuck! Ahí llevo al diafragma límite. ¡Más malo, más malo, más maloncísimo! ¡Más maloncísimo! ¡Más maloncísimo! ¡Más maloncísimo! ¡No, no, 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 una chingonada, la verdad es que es una chingonada. ¡Y ya se acabó este pedo! Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Ya sabes que si te gusta este tipo de contenido, te suscribas en la parte de abajo. Actives la campanita para que ya te pierdas este contenido. El contenido se sube entre martes y jueves. Unos dos martes, otros dos jueves. De lunes a viernes vamos a estar en Twitch Vamos a procurar estar en Twitch 8 de la noche, 8 o 9 de la noche Ciudad de México, para que vayan a Acompañarnos ahí, vamos a hacer reacciones, vamos a estar jugando Vamos a estar platicando, vamos a estar haciendo de todo Vamos creciendo, ahorita somos como 18 19 en Twitch, entonces somos bien poquitos Entonces ahí puedes llegar y podemos platicar Este, igual Si eres de otra región y quieres venir con nosotros No te apures, Google Translate nos ayuda Y ahí nos entendemos todos, todos por los procesos Entonces, ya saben que Este, por aquí van a estar apareciendo mis reacciones Para que estés vivo, si vayas a seguirme En Instagram, igual no soy muy activo Porque como que no soy famoso O no sé que está subiendo Y si me pueden dejar sugerencias o que quieren saber Pues yo lo posteo en Instagram O en Twitter también Este, de repente actualizo En dejarías Ya saben, y bueno, sin más ni más Yo soy su amigo Rocco, los quiero bastante Mucho y nos vemos Hasta la próxima Bye